Desde que ya murió quedó mi casa Tan triste y tan vacía como mi alma Desde que ya murió todas las flores Perfuman nuestra estancia solitaria Con el perfume sutil de los recuerdos De la que en vida fue toda mi esperanza A veces yo la veo en mis quideras Llena de vida esplendorosa y bella Si la llamo me responde estoy contigo Pero no es cierto es que mi mente sueña Apiánate de mi Dios de los cielos Llévame donde está mi blanca estrella Apiánate de mi Dios de los cielos Y déjame llegar donde está ella A veces yo la veo en mis quideras Llena de vida esplendorosa y bella Si la llamo me responde estoy contigo Pero no es cierto es que mi mente sueña Apiánate de mi Dios de los cielos Llévame donde está mi blanca estrella Apiánate de mi Dios de los cielos Y déjame llegar donde está ella Amor 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 Gracias por ver el video.